Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Mapachando con la enestima de la compañía de Laurel Yo, y él es Gamer Pro, el codueño del canal, y estaba full modo gamer la última semana pasada mientras jugábamos al Tunic Intentando pelarse a la voz más tocha que nos hemos encontrado hasta ahora Y nos hemos enfrentado ya al bibliotecario, nos hemos enfrentado a la maquina de serie, nos hemos enfrentado a nuestras propias ganas de vivir Entonces, eh... Quiere pelársela Yo he intentado sugerir otras vías alternativas, no quiere ninguna, quiere pelarse a esta señora, pues nada A proceder al pelamiento Creo en ti De hecho no hago sino creer en ti, constantemente Oye, ¿no hemos intentado tirarle bombas de fuego? Que básicamente te queman y te dejan ahí, tun, 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 tun No, porque no tenemos Pero igual la novia difunta nos vende Con 46 no Era buena idea Podríamos farmear perras y... Pero no me quiero ver eso Muy bien Bueno, mientras tanto os pongo al día Esta señora es la carroñera jefa Por algún motivo es como el doble de grande Que todos los carroñeros que nos han encontrado hasta ahora Que asumimos que es el trabajo normal Entonces, la teoría puede ser que los personajes femeninos, las hembras En esta ambientación Miden todas como 3-4 metros Y los machos son todos súper chibi En plan, es cierto que nosotros somos extraordinariamente chibis Extraordinariamente chibis para incluso el mundo Porque no hay cosa que nos encontremos que sea más bajita que nosotros Yo creo que hasta las hadas son un poco más grandes que nosotros Entonces ¿Qué nos comunica este dimorfismo sexual? ¿Por qué las hembras son como 8 veces más grandes que los machos? ¿Es acaso? Porque se ocupan de tareas complejas Pesadas y tal En plan, de levantar No lo sabemos No podemos saber Igual, las hembras van con las armas contundentes Y los machos van con las armas cortitas Así en plan, haciendo del penas Pero no hay forma de saberlo realmente Solo podemos suponer Os pongo al día un poco más Somos un zorrito Entonces, tenemos muchas cosas Tenemos un gancho Tenemos la habilidad de rezar Tenemos miedo Miedo es un poder Tenemos muchas movidas Ganas de De mostrar nuestro amor por nuestra novia En algún momento Por si acabáis de llegar justo a este canal O sea, perdón A este canal y a este capítulo Ahora Y no os habéis visto lo anterior del let's play Que se me haría raro Pero cosas más raras se han visto en esta vida Somos un zorrito Que tenemos una novia Nuestra novia está Creemos que muerta Entonces, su cuerpo Se ha metido a emprendedora Y vende cosas en una tienda Cosa que respetamos profundamente Porque una persona No tiene por qué estar viva Para emprender Sí Eh... Su alma está atrapada En un D20 En el cielo Ah Entonces Bueno, esto es Nosotros lo que hacemos es Le regalamos cosas Como por ejemplo Flores O figuritas de ella Que hemos tallado Con nuestras propias manos Y ella las guarda Así como un poco Basura espacial En torno a Su D20 Estamos haciendo un montón de movidas Entendemos que con la idea De romper el D20 Para que su alma se libere Y baje a su cuerpo emprendedor Y pueda Seguir emprendiendo Esa parte no está muy clara Pero que lo estamos haciendo Todo lo que hacemos Lo hacemos por ella Certificado En nosotros solo hay Amor por nuestra novia alta Señora, ¿estás quieta? Señora, si quiere usted celos De la magnífica relación Que tenemos con nuestra novia difunta Hable ahora o calle para siempre Ah No me has dado cuenta No La señora lleva una máscara No hace falta que la lleve Pero la lleva Creemos que para parecer más cool Sí Más intimidante Sí He estado a punto Sí He estado a punto Paldita sea ¿Te habías tomado el chili? No Tómate un chilito Anda Se acaba Bueno Y que ¿Qué más os actualizo? Ah, sí En anteriores capítulos Descubrimos que aparentemente Esta peña Cabó Suficientemente profundo No llega un saludo Qué grado de profundidad Pero vamos a decir que muchísimo Muchísimo grado de profundidad A nivel que si esto fuera la tierra Habrían cavado hasta el centro Habrían pasado Habrían salido por el otro lado Y seguirían excavando Hacia el espacio Y encontró Rosa Mezcla de rosa y negro Esa mezcla de rosa y negro Aparentemente Sirve para traer de vuelta Las almas de los muertos Y meterla en una especie De kinder sorpresa De muertos O sea No es mucha sorpresa Porque siempre que lo abres Dentro hay muertos ¿No? Entended ¿Qué son Esas cosas que veis De fondo En el En la pelea Todo Cada uno de esos puntitos negros Es un kinder sorpresa Y tiene dentro un muerto Entonces Esos kinder sorpresa Rellenos de muertos Se pueden usar Tipo pila Y dice ¿Y por qué no inventaron las pilas? No lo sabemos No lo sabemos ¿Era más fácil inventar las pilas Que el huevo kinder sorpresa? Sí Pero eligieron inventar las pilas Perdón Inventar los kinder sorpresas En lugar de las pilas Dijeron no inventar las pilas Entonces Tiene montada Tremenda industria de pilas Que parece que sigue funcionando Hoy en día Pese a que la civilización Ha colapsado En la superficie De la civilización Es rollo Medieval Inespecífico Está todo en ruinas Solo quedan ogrelios Que son señores Con espada Muy enfadados Sí Mientras tanto En el subterráneo Está esta señora Que tiene armas Extremadamente tecnológicas Que es un poco en plan Esto es porque Vosotros habéis seguido avanzando Por vuestra cuenta Y habéis superado Con creces La evolución De la civilización En la parte superior O es que al principio Todo estaba así De evolucionado Y la parte superior Regresionó Sociológicamente Es una pregunta compleja Yo lo entiendo Pero a nivel histórico Deberíamos ser capaces De responder al contexto No tengo maná Si no puedo hacerla Me pongo nervioso Al final No sé Los rayitos No sirven Los rayitos No me están sirviendo Yo creo que Lo que más me sirve Es el tentáculo Vale Si voy a seguir con eso ¿Quieres tomarte una hierba Solo por probar? Porque se me hace muy raro Que la hierba sirva Para rellenarte Toda la estamina Teniendo en cuenta Que la estamina La rellenas A la que te quedas quieto La rellenas súper rápido Tarda muchísimo ¿Cómo será eso? Entonces Ya hemos repasado ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el contexto De nuestra novia alta? Hemos repasado La sociedad en general Entonces ¿Qué más cosas podemos repasar? Por ejemplo ¿Por qué el bibliotecario Era tan mal? No sabemos muy bien Que ahí llevó al bibliotecario A una vida de crimen Entendemos que Robar el teleportador Del cementerio Debió ser quizá Uno de sus más peores crímenes Ahí ahí Con entrar en el dominio de la rana Y robar un hexágono Sí ¿Para qué pollas Quería un hexágono El bibliotecario? ¿Quería abrir solo el templo? Su plan era venir aquí A cascarle a esta señora Porque si era su plan Es como bibliotecario Hablemos de ello De haber venido antes Lo quería simplemente Porque da prestigio Le hacía ilusión Era un coleccionista De objetos raros Porque es que No es que se lo repartieran A él Y le dijeran Guárdalo Que esto habría tenido Un poco de sentido Es Fue específicamente Al dominio de la rana Mangó un hexágono verde Que había allí Guardadito Y dijo Yo en que esto ahora es mío Se lo guardo en el bolsillico Es que ni en una caja Ni en un cofre Ni en nada Efectivamente Voy a darle solo dos hostias Bueno No 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 Esta señora Sin embargo Si que parece que Le dieron a ella El hexágono Para que lo guardara Y eso De guardarlo Yo creo que está Carroñeando Puede ser Pero está carroñeando Que se ha traído A gente De 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 los suyos Y se las ha No sé Es muy raro ¿Qué? Magníficas Qué magníficas Estimente Es Terribilísimo ¿Te ha servido de algo La hierbita? Es que Estoy intentando Estoy intentando Acostumbrarme A esquivar Ah bueno No pues no Pues no Pues si me estoy quedando Sin temas de conversación No pasa nada ¿Qué más? Está el cementerio No sabemos muy bien Qué puñeta pasa En el cementerio Pero el cementerio Lleva a la catedral Cuando coloquemos Los tres hexágonos Pasará algo I guess Están las criaturas Que salen del rosa Que parecen ser Extremadamente agresivas Con los propios carroñeros Así que igual Son los habitantes Naturales De esta zona Mi propuesta es que A ver En este try Te la vas a cargar Pero si en este try Por error del juego No te la cargas Mi propuesta es Pasamos a editar Y bajamos directamente El tray en el que te la cargas Como propuesta Como idea Más que nada Porque de verdad Que me estoy quedando Sí, sí, sí Lo entiendo Luego me comentas Entiendo Bueno, YouTube Mientras tanto Que no es por vosotros Es que soy yo Porque me Bueno, realmente Hay muchas cosas en el juego Que me gustan mucho Me gusta mucho la animación Me gusta muchísimo El tema de Que puedas encontrar 200.000 secretitos Y que a poco que miras Con un poco de atención El mapa O el manual O el propio juego En sí mismo Ves cosas que no te cuadras Y dices Ah, como Esto que fuimos a buscar Al teleportador Que estaba desconectado Del otro lado Y encontramos Que se podía conectar Un pichuto Y bla, bla, bla Bla, bla, bla ¿No entramos en la sala Donde había Tres personas jugando al bus? Igual tras conectar El pichuto Esa sala con tres personas Jugando al bus Y algún tipo de arma No conectaba El conector El tubo No conectaba Bueno, el caso Que me parece Que se juega un juego Sí, sí, sí Que se juega un juego Lo que pasa es que No me importaría Tener una espada Un poquitito más larga Yo Bueno, eso Le pasa a mucha gente Lo he oído Mientras lo decía Pero no te tienes Que dar un canal Al final No es tanto La longitud de la espada Sino Básicamente Que uso le das Si está afilada Si no está afilada El grosor Incluso Sabes Yo Pues está Tranquilo Tienes la espada Que necesitas tener Para ser tú No No Venga Pues no ha hecho falta editar No ha hecho falta editar El tentáculo, tío Es que el tentáculo Es lo mejor El gancho El gancho El gancho Señora, ¿está bien? La señora sigue viva ¿Quiere que hablemos? ¿Quiere que le rece? ¿Se ha muerto así? Pues más épico que esto ¿Con una bomba en la mano? Yo me voy Ah, el... Ah, claro Él Ella lo había abierto ya Sí O sea, ella ha conseguido eso en algún sitio En las raíces del mundo Ella ha conseguido eso en algún sitio Ha venido y lo ha abierto Bueno, mira, yo me voy Adiós, señora Está todo... Ah, no Pensaba que está todo nino, nino Pero es que eres tú Soy yo Soy yo fuerte Lo has hecho muy bien Lo has hecho excelentemente Muy bien lo has hecho Lo has hecho muy bien Uy, macho, tío ¿Y si ahora vuelves sigue estando? ¿O se ha pirado corriendo? No sé Ha sido un combate Hortísimo, ¿eh? Ha sido un combate Se ha ido, se ha pirado Sigue viva Sigue viva Volverá para vengarse Volverá para vengarse Como si lo viera ¡Ja! ¡Qué perry! No ha recogido los cadáveres de los suyos Este ruido antes no estaba Este bum 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 ¿No? Creo que no ¿Te imaginas no haber descubierto a los teleportadores Venir aquí y hacerte todo para arriba? No, no quiero ni imaginármelo ¿Cuál era? ¿El templo cuál era? Tienes que ir al pueblo No, no había uno Tienes que ir al pueblo ¿Qué tal era esto? Pero eso es la fortaleza de la araña Tú necesitas ir a la araña ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ya tenemos dos hexágonos Vamos a poner dos hexágonos De golpe, venga ¡Hola! ¡Hola, Grelio! He venido a saludar Es una forma de saludar De mi pueblo Sí Es un pueblo muy violento ¡Hola, novia difunta! Perdón, novia sin difusión ¡Hola, novia! Novia alta Novia alta También es bonito tener todo ese montón de pociones No te voy a decir que no Podríamos tener El bibliotecario y la carroñera Podrían haber elegido ser nuestros novios Les habríamos perdonado la vida Y serían más felices Sí Hay una película guay Además no exigimos mucho Como zorrito No De hecho les traemos regalos Y tal Somos buena gente Pues mira, sí que era importante O sea, no era importante el orden Pero cada cosa está enlazada a un... Proce Sí Eso, el segundo siempre es el del medio Lo cual se me haría raro Pero yo entiendo que es eso Sí, no, yo creo que es lo que tú dices Que está quitando cada vez un círculo O sea, que cada círculo tenía su cosa asociada Y ahora solo queda el verde, fíjate Y ahora lo ponemos Si no hubiéramos encontrado el cementerio Yo ahora mismo me estaría preguntando ¿Y ahora dónde vamos? A la montaña No sé si esto habría algo en el cementerio O sea, la teoría era que hacer esto Hacía algo en la espada, ¿no? Por lo que tenía los tres hexágonos Sí A ver Vale ¿Y ahora qué logro? Vale O sea, ya me habías dicho el logro de No te vamos a explicar lo que hacer Literal, yo lo que yo estaba pensando Pues estaba pensando Bueno, y... Bueno, y... Y ahora qué, claro Está muy bien pensado el nombre de ese logro Esto parece una flecha ¿Intenta rezar? ¿Dónde? Ahora mismo, aquí Aquí El rezo es igual, ¿no? No ha cambiado Sí Vamos a poder rezar aquí Bueno A ver A ver Podemos ir a ver a la novia Podemos ir a ver... La espada Podemos... ¿Qué más puedo dar? Vamos a ver a la novia Porque ya no existe el... El grado de 20 Sí Igual lo hemos liberado No sé No sé Ha sido un poquito Bueno, entiendo Que el juego ya lo hace Para que sea raro Hay una palabra Que no se me... ¿Underwhelming? Sí Underwhelming es una palabra Decepcionante Sí Anticlimax no Anticlimático, sí Anticlimático, eso Sí, más que decepcionante Anticlimático Así como en plan de Bueno, vale Yo esperaba que saliera Yo que sé Tulu de ahí en medio También Igual las dos cosas También con... Eso es la misma Con la taquicardia Que has cogido Para poder derrotar A la señora... Sí, un poco Hola, novia alta Novia... Novia alta Novia alta, ¿dónde estás? Claro, esto era el centro Dentro del... Sí La hemos liberado ¿Y dónde estás? Si eso bueno Es eso malo Pues... ¿Dónde puede haber ido? Oye, ¿qué pasa si nos morimos ahora? Pues... ¿Nos resucitan igualmente? No sé O sea, no quiero probarlo Pero... Yo solo quiero una... Ah Novia alta ¿Eres la espada? Eres la espada, tío Vale Vale No te enfrentes a nosotros Un abracito No se te ocurra pelearte con nosotros Un abracito Nos va a dar un abracito Que hemos hecho muchísimas cosas Por salvarte No nos la va a dar No nos la ha dado No nos la... ¡Uy! ¡Mi vida! ¡Mi vida! No voy a alta Vale, fatal Pero me ha matado ¿Os habéis matado a los dos? Le ha dolido también Fantas... ¿Nos va a convertir en fantasma? Pues quizá ¿No queríamos ser fantasmas? Supongo Vale, están pasando muchas más cosas A las que esperaba Pues creo... Sí, yo no creo que ese combate Se pudiera ganar Yo tampoco Pero... No hemos empezado sin vida Estamos en el mundo fantasmal O sea, estamos empezando otra vez En el mundo fantasmal ¿What? Es el mapa otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! No, mi vida Y mi estamina Y mi todo Pero tenemos todas las cosas Menos mi vida Y mi estamina Y mi... Claro, pues estamos muertos Porque nuestra novia nos ha matado Pero bueno Que... Novia, me parece muy mal Tenemos una reacción Un poco toxica Con esta chica Es verdad Que le estábamos tirando tejos A... Es verdad Porque es de... Todavía funciona Es de noche Sí, podemos rezar ¡Wow! Vale Creo que hemos abierto algo Que igual no deberemos haber abierto En esta vida Y en la siguiente A nuestra novia Aparentemente Nuestra novia Igual estábamos saliendo Con algún tipo de avatar Del mal elemental Y nuestra novia Tendría que haber permanecido sellada Y el amor nos ha condenado Esto es una posibilidad ¡Ah, mira! Hay una persona ahí Hola Vale No solo la lectura veo Parece una abuelita Sí Vale Bien Vale No hay enemigos Lo que usted diga, señora Pues estamos en la muerte ¿Qué van a hacer? Matarnos Vale ¿Pantano? Vale Pues que tenemos que ir al pantano Probablemente ¡Oh, rayos! ¿Puertas? ¿Igual las puertas se abren Si estamos así? No, parece que no No las puedo atravesar Rezar como fantasma Tampoco es la solución No hay escalera Lo que hay, caminos ¡Oh, caminos! Vale, entonces No vayas todavía Hacia el pantano Pero puedo rezar a este Catedral fantasma Vale No vayas todavía hacia allá No vayas Esto tampoco No Vamos un momento de atrás ¿Qué es una escalera fantasma? A todas Porque había otras cosas Que había alrededor De la tumba oscura Y tal y cual Que tenía pinta De que necesitábamos Un camino De alguna manera Que nos llevara Vamos a mirar eso La habitación está Y está lleno de peña muerta Que supongo que las habrá matado También nuestra novia difunta Que honestamente Por eso podrían haber dicho Pues igual Una de aquí Había sido un puntazo Que nos dijeran Sí No nos falta información No hay escaleras Aquí suele haber escaleras ¿Te imaginas Que todo este tiempo La peña nos ha estado diciendo Que tu novia es una chunga Que tu novia es súper tóxica Déjala Por favor Zorrito No te está ayudando en nada Y nosotros Lo haremos todo Para liberarlo Mira la tallada En plastilina Que tu novia es una jarta Mira Que te quiere de matar Mira la he pintado Con macarrones Señores Que no entiendo Lo que me dice Hable mi idioma Ahora Sigo pudiendo razar Bueno Eso está técnicamente bien Vete a mirar la flor rosa La flor rosa Sí Ah porque probablemente Haya camino De hecho La flor rosa Sí hay Eh ahí hay camino No Ahí lo contrario Mi asma negro Pero si te pones el No Si te pones el De hecho me expulsa No No me expulsa No te expulsa Ponte la máscara Voy voy Que te pueda matar la máscara Estando muerto Esto es otra cosa Pero póntela Bueno no hay enemigos Así que realmente Esto era algo de alma No No lo sé Mira si puedes pasar Igual simplemente lo que pasa Es que no te permite Gema de Ah no de aura No te permite salir de este área Hasta que vayas al cementerio ¿Eso es posible? No No sé Tampoco Esto no estaba roto De hecho O si Igual No esto es para subir a textos No pues efectivamente No te permitirá No habrán hecho todos los mapas En lo muerto Habrán hecho este mapa En lo muerto Sí Me parece curioso que no Me parece curioso que falten Falten escaleras Y cosas por el estilo Que es como Es algo físico Supongo Pero por aquí No Tampoco te deja No Este lo ha roto O sea No había difunta Sí Bueno pues nosotros ahí Sufriendo para ver Cómo nos convertíamos en fantasmas Y la solución era Algo malo Sí Algo malo Está el fantasma No Que si entras ahí Va a ocurrir algo malo Oye Lo de los hexágonos Igual no deberías Oye ¿Por qué no me haces caso? Te he dicho que tu novia es tóxica Mi novia es guapísima La quiero un montón La 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 que has liado Cuarta llave Cuarta llave La que has liado amigo Motor de asedio Nos estarás refiriendo a Esa es la llave De la máquina de asedio Ah Igual Y ahí nos hablarán Del bibliotecario Igual no está traducido Igual Héroe Idiota Pues sí Sí Checks out Tiene razón Sí, sí, sí Es una opinión Y es cierta Es cuando una persona Tiene razón No se le puede quitar Esa razón Porque es suya Sí, sí Le pertenece Efectivamente Nos han cortado De todo el resto de zonas Sí O sea Seguimos mirando Todo lo que podamos Porque hay claramente Información Como por ejemplo Que somos idiotas Igual ahora sí Que podemos llegar A las dos páginas Que había rodando Por mitad del mapa Igual esas páginas Dicen La novia alta Era una chunga Jartísima Que quería acabar Con la humanidad Con la zorridad Y tenía un novio Que era muy pequeño Y muy tonto Idiota Y entonces Pues sí Sí Te puedes quitar ya la máscara Si quieres Yo que no creo Que te vaya a hacer nada Es por dar un poco De contraste No soy solo azul Sí Ponte una de las De estar muerto Sí total Yo creo que esta Ponte 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 Es que por la descripción Eco más fuerte Yo creo que es lo de Que cuando lo coges Hace El por cuatro Tampoco daño No hacía Si te mueres ahora Te mueres del todo Entiendo Sí Y esto Igual por eso No hay enemigos Lo de eco mágico Ya sí que no tengo ni idea Cuata strong movida Vale Aquí no hay puente Ahora puente aquí No Pero Vamos a ver si podemos ir por aquí ¿Qué había aquí? ¡Ah! Te dije que había un cubo del Fez Sí, sí De hecho Si lo vimos en su momento Pero no sabíamos ¿Qué tenemos que hacer con él? ¿What is up? No hace nada En algún momento encontraremos algo Sí Me has apuntado Donde está En plan debajo De nuestra Sí Ya está Claro Es que esta es de las primeras cosas Que encontramos Sí ¿Hay gancho al otro lado? Sí, yo recordaba que lo había visto Pero no recordaba Como ni de qué Si subes por esta escalera Es que había un Antes había un puente Pero ahora no Quiero ver a ver si hay Gancho aquí No A ver, tenemos que poder llegar ahí Porque hay gente Sí Gente Por detrás del molino No hay nada No, igual no se puede pasar Igual No parece por ahora Pues nada Al cementerio Sí Parece que es Igual por abajo Por la playa Vamos a mirar Bien visto Bien visto Por aquí No hay nada No, no, por la playa no Porque no hay escalera Para bajar Sí, hay escalera Por el lado De parte allá O sea, está el camino Que lleva al cementerio Y al lado del camino Que lleva al cementerio Hay una escalera Que te permite bajar Yo entiendo Es una escalera Que te permite ir Hasta el cementerio Lo han quitado No está Sí Bien visto Bien visto Pues nada, activalo Pero está restando muerto Sí Estoy más cerca Del interior de este bicho Es un poco más terrorífico Que... Sí ¿Para qué ha servido? Excelente cuestión Hombre Ahora está el cementerio conectado Bien visto Bien visto Si parece que ha servido para eso Bueno Pues... Hola Bueno, no la catedral Catedral Luz Lunar Gran pelea Sí La que hemos tenido Con nuestra novia Bueno Tampoco ha sido una pelea No ha sido una paliza Sí Porque nosotros no nos hemos peleado Con nuestra novia Nuestra novia se ha peleado Con nosotros Entendamos La diferencia Que está ahí Nosotros estábamos Tan chill En plan de Novia Te hemos salvado Y nuestra novia ¿Has visto esta espada? Ay, menos mal que eres cookie Menos mal que eres cookie A ver, ¿qué vemos con esto? ¿Están muertos? Oh, puente Un puente en un sitio Que nunca hemos estado Pero brill... Ah, espera Pero hasta... Antes brillaba la... No Ah, porque la hemos conectado Sí Tiene sentido De hecho, ¿tú crees que nos escogió Porque éramos cookies Pero no teníamos absolutamente nada Entre oreja y oreja? Tendría sentido En plan, esta mujer iba buscando a alguien Que le pudiera sacar de la muerte Una vez que estuviera ahí encerrada Ya no hay tablones Novia difunta Novia difunta Tu alma nos ha hecho un hijo de madera Novia difunta Luego lo han vuelto en por spam Y le ha prendido fuego Sí, lo has hecho, sí Cómprate alguna que otra bomba incendiaria Por si dejas Sí Estaría bien No tengo Estaría bien usar suficientes Como para tener una gratis Bueno Ahora podemos entrar Porque lo que estaba antes bloqueado Ya no debería estar Me siento súper bienvenido Tenemos una moneda Tenemos una moneda ¿Tenemos una moneda? ¿Tenemos una moneda? Sí Sí No me acuerdo Pues esto Volviendo al tema que yo estoy diciendo ¿Tú crees que Había un montón de gente Planeando cómo encerrar a la novia alta Para asegurarse de que No causaba más el mal en el mundo Y ella dijo Vale, me tengo que buscar un failsafe Por si acaso Porque no quiero Porque no quiero Si me encierran Oh Una hierbita No conozco Si me encierran Quiero poder salir Entonces la mejor manera que tengo Es buscarme a alguien Que sea tan imbécil Tan imbécil Tan imbécil Tan imbécil Y me quiera tanto 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 Que si yo le digo Oye tienes que hacer A, B, C Para sacarme Que me saque Ahora sí de mí Y nos busco específicamente a nosotros Porque éramos tontos No tengo las mejoras No tengo las mejoras Hago mucho menos daño Ah Ahí hay una calavera Que te invita a explotar Pero no No, no explotas Simplemente es de otro color Uy, este es muy largo Muy chungo Y entonces básicamente Dijo la novia alta Podría liarme con absurdamente Quien quisiera Podría liarme con las jefas De los carroñeros Que es una tía súper capaz Y súper pro Pero es lista Podría liarme con el bibliotecario Y Podría liarme Al mismo tiempo Con el zorrito este imbécil Wow Wow What 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 Hay algo invisible Uh 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 ¿Te va por aquí? ¡Peda! ¡Ah! ¡Ah! Además de un Entonces Mi teoría actual es La novia alta Sabiendo que la iban a pillar Y que iba a pringar Dijo Me lío con estos ¿Sabes? Con los tres Entonces ¡Hijo de una miseria! Entonces La carroñera Consiguió uno de los trozos Para intentar liberar Con la idea de robar Los otros dos Y liberar a la novia alta Sí El bibliotecario Fue el que se vio más maña Porque mangó otro de los trozos Y tal Con la idea también De liberar a la novia alta Y los dos pensaban Que harían excelente pareja Con la novia alta Porque tenía más o menos La misma altura Pero El novio imbécil Que se echó La novia alta Como último recurso En plan de Mira si todo lo demás falla Ya tengo a este pequeño Desgraciado El guapo Sí Nos eligió por el flequillo Evidentemente Contra todo pronóstico Hemos sido los únicos Que realmente hemos conseguido Liberar a la novia alta Nadie lo esperaba Porque todo el mundo Pensaba que realmente Hay un cofrecito ahí Nadie confiaba en nosotros Y ese fue su error Claro Incluso la novia alta Nos eligió por tontos Sí Y pues bueno Ese era el secreto Efectivamente Tontos hemos sido Ahora ¿Qué dice esto Del bibliotecario Y de la carroñera Que son más listos Pero les hemos derrotado? Pues sí Que a veces la tontería Empuja No se queda ahí Pero tiene que ser Bastante grande So es que han atado Varias calaveras Entre sí Y las han animado Bueno ¿Tú crees que es nuestra tontería La que nos empuja Una vez muertos A seguir avanzando? No es ni un poco ¿Qué hay ahí? ¿Qué estás defendiendo? No lo sé Tengo un cofre Padre mía Es que no para de salir Voy a coger esto Una moneda Bueno Eso es importante Eso es verdad Ah que ahora corre Está más ligero Voy a poner un poco de Ah O sea que vengan los voladores Pero que se vaya el otro Hay una bomba Pero que hay muchísimos Muchísimos ¿Pero qué está pasando? Hay una bomba Que no Es entrar en el inventario Y ponerte cosas Es que no puedo parar Un momento Madre mía No pues mira Pues estamos aquí Pues yo pensaba No sé Nos iba a pasar de todo Porque es que Estábamos muertos ya Ah bueno es verdad Yo estaba hablando De hecho hemos remuerto Remorido En lo que está muerto No se puede matar Tenía yo la teoría De que el final malo Iba a ser Atender a la novia alta Sin atender a la estatua Del héroe Pero no Parece que simplemente es Con hacerle caso a la novia alta Ya mal Igual el hierbajo Te sube más la estamina La carta del hierbajo Sí, sí, sí Enseguida Muy fan de que todavía Este el espíritu de zorrito Ahí para que lo recojas Aquí tiene una cruz Escudo Magnífico Excelente Tome cien Bueno Hay un cofre detrás Sí, pero no sé cómo sería A ver No La hierba Porque aquí no es tan absurdo No Sí, perfume Ah, perfume 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 A ver Qué lección de vida Hemos aprendido No hagas cosas No hagas cosas Por amor Si tu novia Si tu novia se muere Y es encerrada En un dado de 20 Guardada por 3 sellos hexagonales Y cada sello hexagonal Se lo dan A una criatura Extraordinariamente más poderosa Que tú Déjalo estar Déjalo estar De verdad O sea, no vale la pena Déjala donde está Que está bien Así no la pierdes Sabes dónde está Y tú vive tu vida de zorrito Nadie te está tirando para nada Es muy raro Es verdad Bueno, este Hay un poquito de ese El espíritu, sí Vale, a ver Aquí hay Igual hay que cargase rapidito Al golem Bueno, sí A ver Tú No, tú Ven Sí, ven tú Ven tú solo Luego ya si eso Ya vamos al resto Madre mía Qué liada, ¿eh? Y parecía que lo más jarto Que nos iba a pasar Era lo de la carroñera Y dala Morirse es una cosa Morirse es una cosa Ay, mierda Pero qué destrozo Lo has hecho con la bomba Ay, no, no, no Es que cuando le dejas de Hacer caso Lo sé, lo sé Ay, mierda Opa Qué cabrones Pero qué abuso Qué abuso moral Yo igual correría No sé Igual, no sé Creo que no hay nada más ahí Pero Bueno, ¿con correr a qué te refieres? A recorrer tú Pasa esta escalera un poco Baja hasta abajo Y pasa hasta el fondo No se puede hacer nada Es que Creo que está ahí Ah, sí, sí se puede Me vamos Al cofre ese Hay un cofre ahí, ¿no? Sí Sí Aquí Bien Sí Yo Creo que ya está Que eso es Eso O sea, creo que ahí no hay nada ¿Ves? Ahí al menos está ese cofre Me callo Antes no había enemigos Y ahora sí que hay Sí Sí que hay Pa, 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 pa Ahí tenía que ir a comprar Tenemos dinero La novia difunta No nos va a dar ni la hora Sí, sí Ahora sí Madre mía La traición Tenemos dos de tres Podríamos comprar Un set de bombas Un set de bombas El abuso moral Y el zorrito que le da Todo igual Bueno, pues Pues ahora que me ha matado Voy a tener que No sé, seguir haciendo movidas Nosotros pensando Bueno, aprenderemos a saltar Aprenderemos a nadar No No Aprenderemos el dolor De la traición Por fin Sí La traición En traición era ¿Por qué habrá cráneos rojos? ¿Para qué sería eso? Pues no, no sé Me voy a ver Por aquí está uno de los Eso ¿Dónde está el otro? Ahí está Cuando puedas Mira el mapa del cementerio Porque te hablaban Ah, claro Si tenemos un mapa Es una corada Y te hablaba Por cuatro Muerte por cuatro No sé para qué sirve eso Pero muerte por cuatro Muerte por cuatro Y si sales De aquí Deshaces el zoom Eco perdido Eco personal Bambi Huesines Esta zona es extremadamente peligrosa Solo los fantasmas Pueden entrar en torno a valla Y ahora son los fantasmas Vale Estamos aquí Igual puedes ir desde arriba Y tirarle bombas Vamos, no sé Creo que no llego Pero bueno, igual sí Ah, pues sí El problema es Que todavía no ha aparecido ¿No es esa cabeza gigante? Sí, sí Pero que no puedo apuntarle Quiero decir Y tirando algo Ahí Uno Dos Tres Te echo un poco de daño aquí Joder Que bien Y porque este señor es más chungo Que toda la gente Nos lo ha encontrado Oye, que no somos frente A la novia alta Que ya valió ¿Eh? Bueno ¿Habéis muerto ya? Ya no, sin munición Pero me da igual Es un poco, ¿eh? Más vale que nos deis aquí Como 60 o 70 euros Porque tenemos que ir A la novia difunta A pedirle Más dinamita Vale Hemos recuperado esto Antes de que se aparezca Esto Y Vamos a gastarla Y a ver si Nos dan más Muy bien Estaría bien que también Subiera el poder de la magia Por usarla Y estas cosas Eso estaría bien Muchas cosas estarían bien Sí Ahí está tu eco Lo entiendo Veo más razonable Rezarle a una tuba Que rezale a una puerta Parece que se viene Desde el otro lado Sí Yo asumo que Estaba asumiendo Que hay una escalera Por aquí Pero no Qué raro Me parece Si te vas por aquí Ve un cofre Bastante dinero 120 120 y pico monedas Bien Una flor Pero es raro Es como Querían evitar que vinieras ¿Esto? Pues no sé Sí, yo creo que esto lo intentamos hacer A pie, ¿no? Nos dejaba Así que No parece que conecte con nada No Dar la vuelta A ver Vamos a vueltecica Más por aquí A ver qué vemos Igual es donde hay que estar 60 segundos Y moverse Pero ya es para estar 60 segundos Hasta que encontremos alguna otra indicación ¿Dónde? Pues De eso Para estar Vale Pues efectivamente No hacía falta venir Raro Este Este cofre Extraordinario No veo ninguna escalera En ninguna parte Yo tampoco Tiene pinta de que igual La escalera está medio oculta Por el otro lado Y da la vuelta Y cosas así Pero bueno Tira para adelante Como puedas Que tampoco ya está hecho Sí Volvemos al inicio De la recente Hemos conseguido un montón de dinero Que eso pues tiene que ser útil para algo Sí Para las monedas quizá Y una mitad Y una mitad también También quizá Vale Desde aquí No parece que haya ninguna escalera Igual cuando aprendamos a saltar Yo no pierdo la esperanza De que aprendamos a saltar Tampoco No Reign de Reign Es que parecería que tendría que haber Algunas escaleras por aquí Sí Pero no Bueno Voy a apuntar cofre A la entrada del cementerio Yo Y me voy a asentar Porque esa parte No volveremos Para las bombitas Estas Hola novia difunta Sabes que tú no nos has traicionado O sea No como otras No como otras Es quizá Porque tu vida de emprendedora Te ha alejado De tu vida del crimen Como ahora tienes un propósito En esta vida Que es ganar un montón de dinero Vendiendo las cosas loquísimas Igual por eso ya no necesitas matarnos Pero en tu momento Asimbran solo 18 tiros con la varita Eso es muy poco Claro Porque nunca en los mejores Pobre Esta vida es horrible Pobrecita Están Bueno Vida es un poco generosa Por tu parte Cajo Bueno Ahora Mira Otro Bueno Uno menos Igual Estos son los circulitos Que veías Pues igual Vida Au Vida Ve 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 Es que lo está bien Ahora Bueno Bueno Pues ya está Ecos perdidos Bla 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 Eco personal No pon tu vida Eso es Again Y todas las veces Que dan falta El camino de luz Que hemos visto antes La estatua De tu cansadito Que está en el mapa Si vas por detrás No hay nada Hay un cuervo ahí Sí Vale Igual siendo fantasma Si que es un pájaro amigo A ver Mira Esto está desconectado Sí Y por aquí Pues bueno Pues más cementerio Más cementerio Más cuervos Más pájaros A ver Es rosísima ese cuervo Yo no creo que tengan Nada de amistad Nada Otro cacho de poción Y van Tres cachos de poción Yes Excelente Más pociones Más pociones Más pociones Ocho ya Uf Uy Nada No nos das miedo Nuestra novia es más alta Y más hija de puta Las dos cosas Si no en poca medida Y está Kusikusa de muerta Yo no la encendería todavía Yo miraría a ver el resto del cementerio un poco Espera el fuego No hay que llegar a estar más Ah bueno Creo porque así llegas Desayunar un poco más Bastante más Pues Uf 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 Una vez que tenemos esto Madre mía Lo has calentado Venida 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 Olé Nos encuentra súper rápido Es que hacen un desemelado Hummm Útil Muy útil Vale Y por aquí por hacia allá Por aquí por hacia allá Ah Estamos pasando para abajo Si Vamos No bien útil ¿Una moneda? Pues yo creo que debo en esto ya da para Bueno Adiós Adiós Una suerte de la mía Qué lástima pero adiós Me da pereza así que me voy Y tanto Que me da pereza Y ahora por ahí Más mapa Y para allá Ahí Bueno Un cobrecito ¿Qué? ¡Pum! Pero escuchame Estamos looteando el cementerio Qué útil me va a ser esto Ajá ¿Sigues la catedral? Sí Ah mira desde aquí se Se puede ir al puente Creo yo Parece Habrá que bajar a conectar aquello Pero sí Sí Bien Bien, bien, bien Hay una tumba ahí que tiene flores delante No quiero decir que haya que Tirarle una bomba Pero No hay que tirarle una bomba No, eran decorativas Bueno, pues hemos bombardeado una tumba por Muchas gracias Ya hemos especificado que nuestro cociente intelectual no es súper alto Esperamos que eso Que arrancan su propia lápida para que les sirva el escudo Sí Magnífico Magnífico Ni siquiera están arrancando la lápida a otra gente La suya propia Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Magnífico, excelente, maravilloso Tampocas granadas de fuego Durante un momento no he respirado Amiguísimos ¿Quién? Wow Fuck Encima tendremos que llevar la máscara No puedo Que yo recuerdo la máscara nos servía para evitar los ataques físicos Las criaturas hechas de esto nos bajaban la vida igualmente Enchufa el pichuto Enchufa el pichuto Enchufa el pichuto Todavía seguimos pudiendo rezar, esto es muy importante ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Aaaah! Tengo un poquito de maná Y quizás sería importante o interesante terminar el capítulo Sí Sugiero Así como idea Yo creo que podríamos C No, no, no No tenemos tiempo para ustedes Sí Siempre les queda un poquito de vida Y con tus mejoras probablemente no les quedaría nada Quiero mejoras Quiero mejorar mi poder fantasma Claro, pero es que tus mejoras te las daba tu novia Oye, una duda Solo una Haz una prueba, es una tontería ¿Y si? Te teleportas Te puedes teleportar, ¿no? Lo habíamos mirado Solo hay un teleporto Ah, que está cerrado con el resto, es verdad No, decía que igual te podías teleportar Sí, no A ver a tu novia alta Porque alrededor de tu novia alta estaba toda la basura espacial Igual la puedes coger y te afecta en el mundo del fantasma Solo está el teleport del principio que está cortado Entonces está cortado por esa razón Qué hijos de puta Está cortado para que no puedas teleportarte una vez muerto Qué cabrones Fantástico juego Sí, realmente sí Qué hija de puta Venga, nos vemos Chao Está cortado para que no pobre sea Que el ritmo Ayización No Gracias.